Música ¿Qué tal? Nosotros somos Homers Queen y los queremos invitar a nuestro décimo aniversario del disco D.E.L.O. ¿Será el pasagüero a las 8 de la noche este próximo viernes? Nos estarán acompañando buenos amigos como los No Somos Marineros y los viejos. Ahí los esperamos. No falten. Música Música